El film Justifica los Medios El film Justifica los Medios es un viaje estético histórico por las primeras huellas del cine político artesanal en Colombia. Este documental cuenta con la narración, con la participación de tres pioneros del cine documental en el país, con Marta Rodríguez, Carlos Álvarez y Carlos Sánchez. Y básicamente a través de esta película nos vamos a sumergir por los años 60 y 70 en Colombia para conocer la historia de una generación de cineastas que empezaron a mirar el país desde los márgenes con una mirada crítica pero al mismo tiempo vamos a conocer y a descubrir unos tesoros fílmicos, un conjunto de archivos dolorosos, poéticos, crudos de lo que hemos sido como país. Digamos que de las cosas complejas de recopilar todos estos materiales de archivo es que justamente por la forma en que fueron hechas estas películas hace 50 años, que tuvieron que sortear la censura, a veces la clandestinidad, la persecución, digamos que algunas de estas películas están dispersas o no son fáciles de ubicar. Si bien varias de ellas han tenido procesos de restauración, de conservación y hoy se encuentran en buena calidad, algunas de estas otras están próximas al olvido. Entonces esto fue un trabajo un poco arqueológico, colaboración con colegas investigadores, ir a los acervos de los cineastas, a los archivos personales de los cineastas, también pasar por las entidades que se encargan de salvaguardar estas películas. Entonces fue un camino amplio en el que tuvimos que estar por Colombia, pero también por México y por Cuba, rastreando como estas obras del cine político latinoamericano de los años 60. El papel que juega el cine, digamos como una forma de comunicación y de expresión artística, cultural, social, va a tener siempre una incidencia en las audiencias, en los espectadores que estamos viendo las películas. Así que sí, todo el cine es político, desde una película que hable de los orígenes del cine militante artesanal en Colombia, hasta las producciones de Comedia de Dago García, el entretenimiento no es algo pasivo, no es algo neutral.